Sí, ahí está, moneda de Chile, parece que, bueno, no, moneda argentina, moneda argentina es, argentina es, una moneda argentina es viejísima. Desde a poquito me fui arrimando y ya me metí en que se encuentran bañando, están practicando hobby y bueno, miren, lo tengo casi sumergido el equipo y acá tengo una señal, no puede tanto caminar, a ver qué logramos encontrar, amigos. Hola amigos del canal, ¿cómo andan? Miren, miren, estamos en San Antonio, la verdad que yo hay lugares que no conozco y me llama la atención porque se retiró toda el agua y allá están todos los vehículos, miren. Vamos a tratar de llegar a aquella zona, si se puede ingresar con el vehículo, creo que vaya temiendo una calle y vamos a estar probando allá con el detector. Bueno, ¿entraremos por acá? Vamos a probar, amigos, allá se ven colectivos, se ven de todo, así que tengo fe de que podemos llegar a ingresar acá. Se ven bastante firme, aunque hayan quedado algunos empantanados. Seguimos con el Bauti Móvil, haciendo travesías. Bauti, ¿cómo vamos, Bauti? Bien, con calor, mucho calor. Es impresionante el calor que nos ha tocado. Evidentemente, el agua debe llegar hasta esta zona. Bueno, amigos, miren, llegamos. En la otra oportunidad anduve como dos kilómetros por allá, kilómetro y medio, dos. Hay unos perritos animales, bueno, es increíble. Este lugar no lo conocía, ahí hay gente adentro del agua. Vamos a estar pasándole por este lugar. Esto se llena de agua, la marea baja, sube, increíble. Así que, bueno, vamos a prender el equipo. Vamos a ver qué logramos encontrar para mostrarle a todos ustedes. Espero que les guste. Me voy a quedar con ganas de subir el trompo, pero hay mucho viento. ¡Está calentita el agua! ¡Está calentita el agua! ¡Caja! ¡Está calentita el agua! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, una medita Esta esta agujerida a mi esta agujerida bueno ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba arriba esta. Arriba, arriba, arribita. A ver de dónde será esta moneda. Una moneda de 10. Se ve ahí. Y me parece que es una moneda de Chile. Después las voy a estar revisando bien. No veo nada. La verdad es que no se ve nada. Tiene la Aurelia abajo, arriba. Después las voy a estar revisando bien. Estaba arriba. Sí, ahí está. Moneda de Chile. Bueno. No, a moneda argentina. Moneda argentina es... Argentina es... Una moneda argentina es viejísima. No veo nada yo. Ahí arriba va a aparecer la imagen. Perdón. Saludos a mis hermanos chilenos. Seguimos... Ahí arriba está. No veo nada yo. 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 Bueno, no lo firmé de ahí abajo, pero salió un botoncito, miren. Aquí trata de limpiarlo. Acá supongo de que se trata. Excelente, seguimos disfrutando. Calor tremendo. Amigos del canal, llegamos al final de este video. Cuarenta minutos, cuarenta y cinco máximo, porque se le va a llover, tormenta increíble. Te voy a mostrar los resultados de la salida. Esto es pesadísimo. Antimonio parece, no sé. Plomo. Hubiese sido genial si hubiese sido plomo, pero no. Después descontaminamos tapitas. Esta es la parte de una crema. Esta no sé. Plomo. Plomada, plomada, plomada. Salió esta chapita de aluminio. ¿Vieron? Moneditas. Esta que está agujereada, debe ser de diez centavos. Esta de cinco centavos. Mil nueve noventa y dos. Ahí se alcanza a ver. Después, moneda de un peso. Todo concreción. Todo concreción. Después, miren esto. Un botón. Lo limpio un poquito. De prefectura. De aluminio. Pero sonaba muy lindo, miren. Están encrustadas las piedritas. Y lo mejor de la salida de hoy es esto, miren. Una moneda de Cupronik. Mil nueve veinte, parece que dijera. Mil nueve veinte. Excelente. Excelente, excelente. Ciento tres años. Estaba prácticamente arriba. En un primer momento, el diez, lo interpreté como que era una moneda de chile. Ya la vi, lo está mostrando. Pero después cuando vi la imagen, dije no, no es chile. Así que bueno, saludo a todos, a todos amigos. Vamos a seguir dándole. Me corrió la lluvia. Saludo, quiero saludar al grupo de Detección Universal. Al grupo que siempre está apoyando. Y los invito a que pasen por los videos de los canales amigos. Que van a estar en la descripción. Y nada, nos vemos en la próxima aventura.